A más o menos una hora de Drianba se encuentra Cazares, una playa rocosa habitada sobre todo por pescadores. No fue muy concurrida como años anteriores, pero aprovecharon para ofertar sus productos a los visitantes a precios accesibles. Estoy vendiendo chuletas y la chuleta vale 15. El pescado, ahorita lo que tengo es un galiciano, charbajita no hay, poquita, la estamos dando también a 20, según el pescadito pues. ¿Este pescado por lo menos que cuele? Este pescado es este charbasca. ¿Ese vale cuánto la libra? 20. ¿Y la langosta cómo la tiene? Está variada a 80, 120. ¿A qué hora salieron a pescar? A las 7. ¿Y regresaron? A las 12. ¿Y cómo les fue? Está malo eso, no. ¿Cuántas libras más o menos sacaron? Como unas 60. ¿Cuando les va bien cuántas sacan? ¿Nas? Pues, 200. Pescado frito. ¿Qué? Servicio completo. ¿Cuánto? 40 córdobos. Golosinas, cosas de golosinas, caramelo, gaseosas heladas, agua helada, cerveza helada. ¿Cómo está la venta? Pues, más o menos. Ahorita la venta se está vendiendo ahorita pues, porque ha bajado bastante balnearista pues. Últimamente, los tiempos de atrás no estuvo viniendo, pero ayer y a hoy ya bajó bastante gente. ¿Cuánto vale, Rafa? Ando de a 10, de a 15. Por una orden del presidente Ortega, nuevamente no se cobró el ingreso a los veraniantes y comerciantes en los balnearios del país. Oscar Tapia, Lo que se vive.